Las autoridades se encuentran sorprendidas con otro inusual robo que se registró en las últimas horas en Medellín. Los delincuentes abrieron un hueco en una casa vecina, una cooperativa de ahorro y crédito, y lograron robar una importante suma de dinero. Pasadas las diez y media de la noche, tres personas, entre ellas una mujer, ingresaron a la vivienda vecina de esta cooperativa de ahorro y crédito, ubicada en el barrio Belén San Bernardo. A los habitantes de la propiedad, cuatro hermanos, todos de la tercera edad, los encerraron en una habitación. De ahí procedieron a abrir un hueco para entrar a la cooperativa. Cuando menos pensé, ya estaban acá adentro y armados con revólveres. Entonces me dijeron, aquí vamos a ir a un trabajito, no se preocupe, no les iba a pasar nada. Casi a las cuatro de la mañana, el robo estaba hecho. Al parecer fueron 20 millones de pesos que sacaron los ladrones de la cooperativa sin ningún contratiempo. Primera información es que tenemos, al parecer no hubo alarma en la cooperativa, ni hubo reportes de ruido o algo así de la ciudadanía. Las autoridades investigan las personas que estarían detrás de este robo, el cual al parecer quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cooperativa.